Sábado por la mañana, en 90 segundos, estamos en Catacaos, en Piura, y no podemos empezar esta nota sin entrar, sin permiso, a la Municipalidad de Catacaos. ¿Queremos hablar con el alcalde de Catacaos, por favor? Tenemos una grave denuncia que hacer. No, 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 hoy día no atiende nadie. ¿Tú eres de Frecuencia Latina? Come and ride the little train that is rolling down the tracks to the Joshi. ¿Qué nido? ¿A usted cree que puede gritarme cara loco sin que yo venga a preguntarle cómo le va? Gríteme cara loco ahora, pues. Pero gríteme cara loco, pues. Gríteme cara loco, gríteme cara loco. Vamos a ver con esa chica tan bonita. ¿Tú enamorada? No sé. ¿Cómo se llama? Sí, la de Kim Jong-un, ¿ya? No, bromas. ¡Ay, no! Bromas. ¡Cuelga el teléfono porque estás en Frecuencia Latina en este momento! ¡Cuelga! Ya, ahora sí podemos hablar. ¿Cómo estás? ¿Te colgamos? ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Jalo ahí! Sí. ¡Fuerte, fuerte! ¡Jale, jale, jale! ¡Jalo, jalo! ¡Ah, su madre, mira! Y todos los puros, ¿no es ese miembro viril tan grande? Se le cae la baba al señor amigo. Ahora comprendemos por qué vende ese producto. Turistas, turistas. Turistas, turistas. Yo no, yo sé. Pero vienes con ellos, ¿o no? ¿De dónde son? Preséntanos a tus amigos. Pregúntales a ellos. No es que ellos no hablen ni un idioma que no sea español. Ellos hablan español, no te preocupes. ¿Ustedes saben al español? No, pequeñito. ¿Poqueñito de dónde? Alemania. Pequeñito, pero mira, acá. Ven, ven, ven un momentito. Pequeñito, no más. Te voy a mostrar. Te voy a mostrar, te voy a mostrar. Ven, ven, ven. Te voy a mostrar. Sí, te voy a mostrar. Pequeñito, mira, ¿ah? Pequeñito. Pequeñito. Bien, bien. Pequeñito. No. 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 No.